De sueño en sueño fuiste llegando Amigo piedra cantando a mi pago Silencio al viento, tu corazón Errante viejo de una nostalgia Tu voz resuena dentro de mi alma Mi santiagueño piedra y palabra Corcel de acero es tu guitarra Cabalga senderos hechos de magia Tejiendo empeños en tu mirada Jacinto piedra, un pájaro canta La chacarera detrás de tu magia Vuelve Jacinto, nunca te vayas Vamos con esas palmas Arriba, arriba Un viento turbio te fue alejando Tu pueblo llora, tu desamparo Sigues cantando lejos del pago Changuito tierno, dulce y amargo Vienes de monte adentro de mi pago La salamanca te dio la mano El cielo espera y espera hermano Te alejas con algún sueño en la mano Tu estrella un día caerá en Santiago Jacinto piedra, un pájaro canta La chacarera detrás de tu magia Vuelve Jacinto, nunca te vayas 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 Vuelve Jacinto, nunca te vayas